¿Qué es la generación? Nuestro contacto con el mundo exterior era la radio. La radio era la estrella sin lugar a dudas en nuestro país y en toda Latinoamérica. Latinoamérica es un país muy común en cuanto a las conductas sociológicas de la gente. Hubo una teleserie, Simplemente María, que se grabó en Perú y que se difundió por toda Latinoamérica. Era una señora que en una máquina de coser hacía... Y eso fue un boom. Y en toda Latinoamérica se aumentó la venta de máquinas de coser. Bueno, pues eso es una anécdota. Bueno, yo, muy niño, me creí en una casa muy conservadora en la calle Lira. Una casa de tres patios inmensas, que al fondo teníamos gallinas. Me acuerdo muy bien, 120 gallinas. ¿Y qué pasa? Yo estudiaba en Lira con Alameda. En la esquina estaba el Luis Campino, Instituto de Humanidad de Luis Campino. A un costado de la Católica, de la Universidad Católica. Así que me iba a pie todas las mañanas tempranito, pero mi primera la hora en el día era cuando me iba al colegio. Tenía que recoger los huevos de las gallinas. O sea, iba al gallinero y sacaba los huevitos y los ponía en un lugar. Y con un lápiz de grafito les marcaba la fecha. ¿Para qué? Para que no se vencieran y supieran cuándo se habían recogido esos huevos. Mi primera labor. Y de ahí para el colegio. Si uno hacía eso, castigado. Así que era una labor fundamental para la comida, para los postres, para todo. Y era una casa muy tradicional. Es como un cuento de José Donoso esto. Porque era una verdadera teleserie la casa. Maravilloso. Nunca lo he escrito. Me han dicho que lo escriba, pero no me he dado ese trabajo. Era gente muy especial. Entonces, ahí llegaba el diario Ilustrado. Mira lo que les digo. Existía un diario de San Maravilloso. Y en ese diario yo, niño, leía muchos de los espectáculos. Porque en el colegio nos daban que recortáramos. Hoy día vamos a hablar. Tuve maestro Don Mario Baeza en el colegio. Una suerte que después fuimos colegas. Mario Baeza Gajardo. Es un señor. Es que con dos Mario Baeza Gajardo en este país, se mejora la cultura. Miren lo que les digo. Que no se me enojen los demás, pero que eran de tal potencia. Tales maestros. Él nos abrió el mundo de la música clásica. Entonces yo recortaba en el diario lo que pasaba. Que Agustín Cuyel. Que venía Víctor Teba. Cosas que uno no se enteraba por la radio. Entonces eso siempre a mí me fascinó el espectáculo. Porque para mí era mítico. Entonces yo juntaba las chauchas que nos daban, que la mesada. Y en vez de irme a un cine, me iba a ver teatro. El teatro Santa Lucía, que estaba en Alameda con San Isidro. Que después fue una librería, creo que se llamó, ¿cómo se llama? Una librería famosa. De las nuevas. Y ahí fui a ver a Lucho Córdoba. Y yo, niño chico, en galería, ahí encubrado. Soñaba con ese mundo, ese universo teatral. Y yo siempre fui bueno para el dibujo. Entonces dibujaba todas esas cosas. Yo me imaginaba, me imaginaba hasta que un buen día llega un amigo que vive en Francia, vivió todo su vida en Francia. Entonces fueron los años 50 para allá. Guillermo Hásquez. Llega preguntando curso por curso. ¿Quién sabe dibujar acá que nos quieren ayudar para hacer una escenografía? El primero. Y ahí, pum. Y fue mi primera acercamiento al teatro teatro. Donde un profesor, Sergio Román, nos hacía clases de castellano y además dirigía el grupo de teatro. Y ahí yo hice la escenografía muy sencilla. La obra que es mucha barca, poco aprieta. Que es una historia clásica que la dio el tecno después. Zainetes, obras en un acto muy reidera. Y por esas cosas, de las circunstancias, Pancho Soto, director de televisión, que hacía el personaje de un poeta ahí en la obra, no pudo estrenar, se enfermó. Y yo me había visto todos los ensayos, me sabía los parlamentos, los movimientos. Y el director estaba desesperado porque estrenábamos el otro día. Y yo le dije, yo, me sé los parlamentos. Bueno, ya, sube. Y yo copié todo lo que él hacía, lo que hacía Pancho Soto, que era muy bailarín, era un bailarín muy bueno, pero no se dedicó al baile. Le copiaba todo, así que... El director me dijo, oye, ya, estrená y tú. Ya, ya estrené. Y de ahí nunca más escenografía, nunca más. Y me empezó a gustar el teatro del escenario. Y pasé por un teatro independiente, aficionado. Ahí conocí a Adriano Castillo, del Teatro de la Quinta, nos conocimos. Y de ahí, Adriano, que es un actorazo, un talento. Claro, acá la gente lo asocia al compadre Moncho. Pero es un actor de un... Ustedes van a ver que en todas las obras del teatro, él hacía los personajes principales, porque su capacidad era tremenda. Ahí estamos en las boas de Fícaro, y él hacía Fícaro, el famoso personaje del peluquero. En Homo Chilense, y era un conferencista, por ahí aparece, que lo estamos entrevistando. Y Adriano... El teatro... Santiago se movía en el centro de Santiago. El Bosco, La Guindalera, Las Cachas Grandes, que era una cosa bien popular. El Negro Bueno. Así que uno, en la noche, salía a comer, o no a comer, a tomarse una bebida. Se encontraban. Y ahí estaba Igor Cantillana, le había visto actuar, había ido alguna vez al Tecno. Todos, todos, éramos muy amigos de todo. Y Igor Cantillana invita a Adriano Castillo a que vaya al Tecno a hacer un reemplazo en pan caliente, de María Asunción Requiena. Porque quien lo hacía, Óscar Ripoll, se fue a Arica. Una cosa muy dramática. Era un ingeniero, agrónomo, y fue fusilado en 73. Mira las circunstancias de la vida, que si no lo trasladan, bueno, yo era muy, entonces siempre había el reemplazo, y esto era así. Oye, porque en ese tiempo no había academias de teatro, se estudiaba en la Chile, pero era una cosa muy, yo hice un par de cursos en la vespertina, no lo tomábamos, era, a ti te hacían en el escenario. Entonces Adriano había que hacer un detective en pan caliente y dijo, el pato ya no, ya que venga. Pero, estaba por entrenarse una obra, El Pequeño Malcom y su lucha contra los eunucos, que fue una obra de David Halliwell, que gustó mucho, fue una obra sobre el conflicto de estudiantes tipo Binnick en Inglaterra. Y la obra tuvo un gran impacto. Y ahí ya el tecno decide contratarme porque justo tuve la suerte, y su nombre es mucha suerte, de que era la época en que te entrabas y te contrataban. Antes era por puro justo, por hacer el teatro. Así que ahí quedé, oye. ¿Y eso fue en el año? Uy, 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 uy. Menudo, menudo, menudo. A ver, 44, 54, 64. El 67 sería una cosa así. Cuando se estrene, cuando es el estreno del Pequeño Malcom, ese es el año que yo entré. 67. Se me, no me piden muchas fechas porque uno se va evaporando. Y yo ya me estoy evaporando ya. Esto es lo último que hago, ay, me voy a apagar. Apaga la luz por fuera. Y resulta, oye, que, bueno, ahí el teatro ya lo tomamos como, entonces, ¿qué pasa? Tuvimos muy buenos maestros, pero ya hicimos unos cursos en la despertina, que había un curso de dicción que hacía don Roberto Parado. Allá estamos metidos nosotros. Que había una expresión corporal que hacía Heine Mix. Para allá partíamos. Y nos fuimos formando y en la experiencia del escenario mismo, del escenario. Porque es importante conocer dónde vas a hacer tu pega. El futbolista que no juega puede ser un fantasista aquí en la calle, pero el escenario te da toda una manera. Tú vives la vida en escenario. Que te paras tres cuartos, que te pones para allá, que tratas de notaparte, que tratas de cuidar la impostación de la voz, que si tienes un parlamento de espalda, truca un poco y tratas de clases de voz. Cuando don Rubén se tocó con él, oye, eran maestros pero espectaculares. Así que ahí nos fuimos formando. Hasta que empezamos a ser parte del patrimonio del teatro chileno. Estaba el Instituto del Teatro de la Universidad de Chile que era el Teatro Rector que creó don Pedro de la Barra. Estaba el Teatro de la Universidad Católica que entre vos don Eugenio Divo y otros prohombres el de la Católica. Estaba el Teatro Universitario Concepción que fue súper bueno, el TUC. ¿Alguien escuchado hablar de él? Nelson Villagra, Lucho Larcona, o sea, oye, los hermanos Bochel, era la Delfina Guzmán, era un grupo potente. Y don Pedro de la Barra se fue al norte y creó el Teatro de la Universidad del Norte en la Chile, el Teatro del Desierto, que estuvo muy bien pero de repente empezó a, se fue don Pedro de la Barra, exiliado y ahí se acabó el teatro. Creo que todavía tratan de reflotarlo. Bueno, y yo me quedé trabajando en teatro y empezaron a salir algunos papeles en televisión. Se contrató a Sonia Vivero en el Teatro Tecnos para hacer la Escuela de las Mujeres. Fue una obra que nos puso los pantalones largos dirigida por Eugenio Guzmán. Y yo tuve la suerte de ser llamado por Eugenio Guzmán para ser pareja con Sonia, con Sonia Vivero que aparezco ahí en una foto para los que van a ver esto. Ella es Sonia Vivero que era la actriz por excelencia, o sea, era la portada de revistas Ritmo, Ecrán, era la niña que todos estaban enamorados de ella. Y ha sido un programa con la Silvia Piñeiro, la actriz chilena, y Emilio Gaete hacían Juan y en Sociedad. Y la Sonia Vivero pololeaba en el Juan y en Sociedad con Felipe Aristía que lo hacía Jorge Guerra desaparecido muy joven. Bueno, Jorge Guerra se fue a Ecuador, talentoso el chico Guerra, y se quedaron sin Felipe Aristía. Y en Protav, que era la productora, estaban desesperados y la Sonia me llevó. Así, de la mano, literalmente, de la mano. Y gracias a ella ingresé al elenco ese. Lo que me dio un... Porque era un programa, pero top. Eso me dio a mí un impulso. Juan y en Sociedad. Y así el... Además, nos parecíamos, yo usaba anteojos gruesos, era flaco, así medio... medio atontado en algunas cosas, porque buscaban a un tipo... Ya, ahí ya como que ya empecé a hacer Pato Villanueva, perdónenme la la ecolatría, pero es que uno va quemando etapa. Me contrataron para algunos teleteatros unitarios en Balmaceda, como Jaime Badel, Manuel Rodríguez, con este... Eran teleteatros que se dan una vez y después con Jorge Yáñez, gran amigo. Y esa era la pega de uno, hacer comerciales, doblajes de voz. ¿Por qué? Porque uno, claro, en la universidad nos pagaban, teníamos nuestros triénimos, éramos funcionarios. Se podía vivir con eso, pero siempre ya va creciendo la familia, tú te casas, mantener la casa, querer hacer algo diferente. Entonces había que hacer varias pegas. Lo hacíamos con mucha alegría y eso le habrá pasado a Adriano Castillo, tengo todas las asociaciones, si éramos paralelos. Y dale, juntarnos en el Bosco, el Bosco era el centro eje de todo. Que la Furcade, que Jorge Telier, que los actores, que Marcelo Romo, que era una maravilla, era el lugar. Leonardo Perucci, ahí llegamos todos, tomábamos un café, cuando estábamos pagados pasábamos a la parte de atrás donde había comido porque si no, no alcanzaba. Pero había que trabajar duro, pero nos gustaba. Y nosotros como teatro hacíamos gira de Arica a Punta Arena, recorríamos el territorio todo el año. Por razones muy simples, porque la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que en alguna medida es lo que ustedes pertenecen. Y la Universidad Técnica, que era la universidad nuestra, tenía tecnológico y universidad en todo el país. Entonces había que abastecerlos de cultura. Entonces iba el teatro, iban los coros, Mario Baeza, iba el Bafute, el ballet folclórico, la Universidad Técnica del Estado, fue el pionero de los ballet folclóricos. Después vino el Bafute, primero es el Bafute. Hoy en la Universidad Técnica tuvimos la suerte de juntarnos varios ahí, no vamos a decir que todos éramos excelentes, pero éramos gente que hicimos algo como la Gabriela Medina, la Grais del Río, bueno, Adriano Castillo que ahora está famosísimo con su personaje, el compadre Moncho, pero Adriano da para un personaje donde lo pongan. Yo soy un gran admirador de Adriano, en serio, y aprovecho de decirlo, somos amigos, él me viene a ver. Aquí pelamos y copuchamos. Nos trajimos el bosco acá, el bosco y el bosco nos trajimos acá. Y Adriano le ha ido muy bien, trabaja mucho, sí, porque en esta pega, oye, y en cualquier trabajo. Yo cuando hacía clase en una escuela de comunicaciones, se me enojaban los alumnos, porque me decían, bueno, profesor, ¿cómo es eso del teatro? Mira, trabajar en teatro le decía yo, es lo mismo que ser un jugador de fútbol. Ya, es que es lo mismo, porque, ¿qué pasa? Tú puedes ser muy buen jugador, pero si no tienes un conjunto de jugadores que sean armónicos, no luces. Si no tienes la suerte de estar en un elenco de primera, o sea, ¿y qué tiene que cuidarse? Tiene que ver su físico, y lo primero que tiene el actor que es, es administrar su físico. Como dicen los franceses, ¿qué es lo que es un actor? Es un atleta de los sentimientos, porque el atleta corre, salta, ¿no es cierto? Y el actor ríe, canta, sufre, odia, ama. En un momentito tiene que tener el cuerpo ejercitado, porque el cuerpo también se pone en tensión cuando tú haces una acción, porque si tú vas a pelear, no estás relajada, desde la uña y los pies hasta el cabello. Entonces, yo me empecé a ir bastante bien, pero a mí siempre en la vida, siempre, no se llamaba producción en aquella época, no era nada, era. Entonces, ¿qué pasa? Íbamos a Punta Arena, el tremendo esfuerzo que hacía la universidad de mandarnos a Punta Arena, para allá partíamos. A veces, para alivianar peso, nos íbamos con un foco de iluminación que eran tremendos tachos, con el vestuario, no eran viajes así. Entonces, cuando estábamos en Punta Arena dos, tres días en el Teatro Municipal, regresábamos y cuando estábamos haciendo la fila para volver en el avión, una señora nos decía, pero cómo estaban acá y no supimos. Pero, ¿cómo? Entonces, ya no puede ser, no puede ser que la universidad que hagamos tanto esfuerzo y no se sepa lo que hacemos. y esto parte de la necesidad, no hay ninguna aquí metodología ni estudio. Entonces, yo aprendí de los maestros que aprendí que había que cuando uno quiere hacer algo tiene que atreverse a ir a hacerlo nomás. Pero, ¿qué hice yo? Pedí audiencia con el rector. Mira, miren, la patudez sería ahora. Y la secretaria, porque lo primero que tiene buena, la secretaria es la más buena. Ah, ¿qué anda haciendo por aquí? Me dijo, quiero hablar con el rector. Ya, yo le consigo. Ya, pues, hablé con el rector. Que no era don Ubaldo, que fue un gran amigo, otro señor de aquella época, un rector radical. Ya me voy a acordar el nombre. Y le expliqué esto al rector, lo mismo que le explico a ustedes. Le dije, ¿y por qué no? Porque si lo propongo yo en el teatro, no me van a hacer caso al rector. Lo que yo propongo es que yo trabaje en una obra y en otra no. Pero que me permita que yo me vaya adelantado a la ciudad de los pueblos y yo preparo la avenida del teatro. porque nos daban viáticos. Pero íbamos a dormir a las casas de la señora del rector. O sea, no había una... Nosotros fuimos del rigor a hijos del rigor. No íbamos antofagaste en un bus Peñaflor y volvíamos en el bus. No hay problema. Y ahora los muchachos no se mueven si no hay en avión ni piden catering. No, si eso es una grosería. ¿Cuál es el catering? Nosotros todo el día grabábamos una serie en Televisión Nacional en la esquina vendían sandri y de repente había un sanguruche y una bebida y seguíamos trabajando felices la vida. Pero no había esa como ella. Y así fue como yo me convertí en productor porque yo decía ¿cómo lo hago? Porque yo escuché a todos los actores antiguos, a Mario Montilla en el camarín les escuchaba todas sus historias y fui aprendiendo sus lecciones de vida. entonces llegaba a un pueblo hecho concreto Pichufquén me dirigía al tiro a la alcaldía quiero hablar con el alcalde y usted ¿dónde? Yo vengo representando la universidad técnica del estado ahí no sé ¿qué será? por un fenómeno cultural así que me recibí el alcalde la mayoría no éramos conocidos todavía por la televisión no se veía en todo el país pero le explicaba y el alcalde mira alcalde venimos con una obra y es bueno que su comunidad sepa ¿por qué no ponen un lienzo en esa época en la plaza que diga llegó el tecno y se presenta tal hora en tal parte y nosotros le regalamos cierta cantidad de entras para su gente ya algunos hacían sí entonces ¿qué pasa en Pichufquén? ¿todos van a la plaza en algún momento? Tecnos ah ya y así fue como hicimos entonces y me iba a un hotel mira las cosas que hay pero esto es yo digo ¿cómo? ¿de adónde saqué yo ímpetu? porque esto no está escrito en ninguna parte entonces yo le pedí a la Sonia que me diera hartas fotos de ella de ella de ella sola bien linda tenía hartas fotos así que pum así que llegaba iba al diario y le decía viene el tecno y trae a Sonia Vivero titular en el diario llegó Sonia Vivero con el tecno se enojaban los demás yo me quedaba callado ahora no la dormí o iba al hotel le decía al hotel mire somos 16 personas tenemos tanto plata para dormir y que nos dé y viene Sonia Vivero usted le va a significar para usted ¿en serio? sí pues llámese entonces nos hacían precio y íbamos a un buen hotel así que empezamos a mejorar nuestro confort y me quedó gustando la producción de ahí no fui mal al escenario lo empecé a dejar de lado y ojo me fue muy bien en las últimas horas con las bodas de Fígaro con la dirección de Gustavo Mesa en La Viuda Astuta y la fierecilla domada o sea como actor no me puedo quejar Don Domingo Tessier me hizo el Conde de Almavido en La Voz de Fígaro me hizo hacer ese personaje pero yo ya estaba con el bicho en la producción y siempre he creído en mis proyectos y eso es lo más importante ustedes que son jóvenes oye el proyecto si uno lo cree y lo pelea tiene que llegar a veces cuesta entonces yo decidí renunciar al teatro para dedicarme a la producción a hacer cosas tenía pensado una idea pero resulta que me retiré del teatro y me tocó la suerte de que me estaba esperando Doña Ana González la de Cideria que iban a hacer a reflotar los comediantes que iba a dirigir Don Eugenio Dirbo en Tartufo y que necesitaban un actor para hacer un papel no Tartufo pero un papel o sea yo salí del teatro a los cinco minutos estaba contratado por la compañía de Ana González Ana González Tito Noguera María Cánepa oye puros premios nacionales y Pato Villanueva yo me fui con una pura condición y por ahí tengo en los diarios que me pusieran Ana González Tito Noguera todos los astros y Patricio Villanueva aunque fuera el final pero que pusieran Patricio Villanueva porque así no parecía mira no es que el ego sea mucho pero la cosa práctica para mi trabajo y el gran elenco ponían después los artistas importantes y gran elenco ya cuando estaban en gran elenco bueno ahí me fue muy bien y dice Tartufo hice Home dirigido por Raúl Osorio gran director chileno y ahí don Eugenio Dirbo me llevó a la católica don Eugenio Dirbo era un director precioso un hombre de una inteligencia bueno creó el teatro de ensayo de la católica y quería tener un sueño dirigir a Raúl Codomado y él me dirigió en Tartufo y un buen día estábamos ahí y me dice oye ven para acá ¿qué? porque hablaba así ¿hasta cuándo iba a trabajar con estas viejas me cosa aquí ya no podía? estaba presente la Nite la Canepa la Blanca Mayor y él me dijo yo te llevo ándate para la católica mira la suerte oye me llevó a la católica a ser Raúl Codomado y cuando estaba eso ya andando estamos en el gobierno militar ¿sí? 75 por ahí 74 mi señora andaba en Iquique pasaba en Iquique no sé por qué era tanto Iquique voy a empezar aquí mire la cámara y se me reta entonces el Ministerio de Educación y la Universidad Católica hicieron un convenio para crear un teatro itinerante que se creó que era llevar teatro a todo el país y me dice oye yo quiero que tú te hagas cargo de eso pero don Eugenio le dije yo no quiero yo no quiero volver a lo mismo que giras que giras que giras y tú déjeme pensarlo y dije que no y ese puesto que me ofreció a mí lo tomó Osvaldo Silva un actor chileno que fue excelente también trabajó Adriano Castillo y Samuel Villarroel que empezaba ese lote esa renovación pero yo me resté de eso porque había conversado con Jorge Yáñez y Jorge Yáñez lo ubican ustedes al cantante actor y compositor me tenía convencido de hacer espectáculos espectáculos folclóricos me dijo y tú que eres productor yo ya había sacado ya cartón de productor o sea para la gente yo era Pato y a Nueva Productor y me dice ¿por qué no creamos algo y conseguimos un teatro y allí hacemos funciones para que la gente vaya que pague y eso lo distribuimos entre los artistas folclóricos porque los artistas folclóricos se presentaban solamente en peñas y las peñas ya estaban muy devaluadas y sacaban oye dinero ni para ir a hacer la feria de la semana así que creamos los espectáculos recitales nuestro canto que en la radio nuestro canto lo hacía Miguel Dabañino un programa radial con música folclórica y el teatro Cariola que nos pasaron los días domingos en la mañana y fue un suceso estuvimos dos años nuestro canto fue para mí como productor una trabajé y ahí llevábamos a todos los artistas folclóricos a los villapos que estaban medio estamos hablando de la época ¿no es cierto? de la dictadura pero salimos adelante y yo gracias a Jorge Yáñez que nadie le reconoce eso a Jorgito a mí me da ira cuando no se reconocen a la gente yo no acepto que las jóvenes promocionen de lo que sea periodistas de teatro no tengan respeto por sus valores anteriores a un Pepe Guiché oye personas que si aprovecho estas tribunas que me dan ustedes para decir algo que es políticamente incorrecto pero tengo que decirlo porque si no para qué está uno siendo entrevistado acá somos facilistas ya viene hay que crear el día del teatro se pusieron que bonito ¿cómo le pusieron al día del teatro? Andrés Pérez porque Andrés Pérez venía del éxito de de la negra ester y y porque era un hombre alternativo pero eso es una injusticia muy grande con el creador del teatro chileno que se llama Pedro de la Barra no es justo Pedro de la Barra formó el teatro en Chile formó los teatros universitarios él le golpeó la puerta al gobierno de ese momento en la época él le golpeó la puerta de un jovenal Hernández rector de la Universidad de Chile y crearon el instituto del teatro crearon el teatro de ensayo se consiguió el teatro Antonio Vara o sea dio la pelea y el teatro chileno debería llevar el nombre de don Pedro de la Barra que injusto fuimos con él falleció en el exilio somos entretenidos y con esto termino porque después me diqué netamente a la producción fui asesor cultural de una gran empresa chilena de una gran institución que ahora está medio devaluada así que de Carabineros de Chile pero hoy se hizo una tremenda labor cultural ahí gracias a una idea de donde el general Alberto Sinfuegos Becerra ese fue mi último trabajo trabajé 15 años ahí hoy se hizo una tremenda labor logré juntar en la ¿cómo se llama la sala que está en el parque Cucillo en la sala grande Arena Movistar ¿cómo se llama? Movistar Arena ahí se celebra siempre el aniversario de Carabineros para la gente carabinera ahí junté a el Orfeón con el con el ínti junté a los Jaivas con el Orfeón logré juntar a la Orquesta Sinfónica de Chile con con el Orfeón oye Vinicius estaba feliz porque tuve un accidente cerebrovascular y vine a complicarme la existencia pero mi vida la agradezco yo agradezco incluso ¿sabes qué? agradezco esta enfermedad que tuvo este ¿por qué? porque nunca pensé en la solidaridad de la gente porque es una palabra que uno escucha yo trabajé en Teletón fui cuatro años productor de la campaña de Teletón y escucha las palabras pero mientras no la vives todo lo que les digo está prueba de desmentido porque aparece en la prensa o puede salir algún actor que diga ¿cómo? ¿de dónde? está todo en los diarios está todo escrito o sea no hay aquí un invento de Pato Villanueva ah y lo último que quería decir esta es una cuestión pelea estoy enojado con las feministas yo no soy machista siempre trabajé con jefas mujeres no tuve ningún problema Cecilia Cole la jefa nuestra la Rosita que me olvidó el apellido la Rosita Lago Lago gracias que ganen más que yo mi señora siempre ha ganado más que yo yo feliz de la vida no me quedo calladito no eso ella puede hacer su vida tiene su metro cuadrado aquí nadie y con esto termino para no latearlo que la capital cultural sea Valparaíso yo estoy en desacuerdo Valparaíso es patrimonio de la humanidad tiene todos los títulos ¿qué más quiere? que la tengamos en bandeja la capital cultural se llama Chillán señores en Chillán Chillán en Chillán nace cerca de Chillán doña Julieta Parra así como vamos a poner una coma Ramón Binay el más grande cantante de ópera chileno don Claudio Arrao uno de los diez pianistas más importantes del siglo XX doña Marta doña Marta Colvin doña oye Reynaldo Lomboy Pacheco Altamirano en fin si son 30 figuras es poco y donde hay un ahí hay un hay un germen hasta nuestro libertador Bernardo Higgins nace en Chillán o sea ya no seamos calugas y llevemos la cultura a Chillán que ahí nace todo y aprovecho esto ojalá que lo vea mucha gente para que sea polémico el aeropuerto ya se llama el aeropuerto Pugahuel que tenga el nombre del hombre que creó la aviación comercial con toda justicia pero ya hay que cambiarle el nombre lo primero Neruda yo tuve la suerte de estar con don Pablo dos o tres veces así como estoy a esta distancia contigo con Catalina y Constanza ah me acordé los nombres con el muchacho con el Reynaldo Reynaldo es el hombre que bueno Marta Brunet Marcela Paz son muchos nombres pero por qué digo yo Neruda acepto Mistral Neruda porque la Gabriela Mistral fue premio Nobel igual que Neruda sin ningún apoyo queridas profesionales una niñita que nació en un pueblo perdido en el norte chico de nuestro país con piso de tierra vivió que todas las mañanas caminaba para hacer sus clases a la compañía que desde allí empieza a escribir versos y que una vez le publicaron y que ganó los Juegos Florales del año no me acuerdo y a Gabriela Mistral ni siquiera le editan en Chile no sé esto es vergonzoso es vergonzoso a Gabriela Mistral la editan en Estados Unidos porque un señor un un académico de la universidad de Nueva York Federico de Onís había leído versos de ella y lo encontró fabuloso y se edita 20 poemas de amor y una canción desesperada no perdón se editan los hay los poemas de la Mistral ya se editan en el primero de Estados Unidos es que es que uno dice ¿por qué? ¿y dónde están las feministas? no he escuchado ni una sola que haya dicho no ella está primero o sea tiene una bandera de lucha ahí espectacular ¿y dónde están? yo me voy a hacer feminista al máximo y yo yo soy un enamorado de Gabriela Mistral una mujer importante que hizo una labor educacional en Centroamérica yo hablaba con la encargada cultural de Chile en México hay más de 100 escuelas que se llaman Gabriela Mistral hay más de 80 plazas que se llaman Gabriela Mistral porque Vasconcelo el ministro de cultura se llevó a Gabriela Mistral para que le ayudara a la reforma educacional que funcionó en toda Centroamérica es importante eso parece entonces una mujer que no le hemos dado la importancia que al llegar al país el viajero llegue y diga Gabriela Mistral que por lo menos haga la cosita esa Gabriela Mistral ahí va a encontrar todos los datos y con esto termino les agradezco les conté desordenadamente mi labor como actor o como llegué al espectáculo después me dediqué a la producción y después volvimos a remontar con Adriano Mochilense que Mochilense es una obra emblemática primero porque es muy modular son una serie de capítulos escenas sobre cómo somos los chilenos porque los chilenos nos creíamos somos los ingleses dicen de la América del Sur somos altos somos rubios no así empezaba lo Mochilense que somos los chilenos resulta que somos indo-americanos doña Gabriela Mistral creó el concepto de indo-americano y aquí hoy me voy a poner comandosía programa de televisión y acá está el elenco del tecno a ver si lo puedo ver desde ahí desde ahí voy a empezar Juan Quesada Clay del Río Osvaldo Lago allá atrás está la Zonita Vivero Gabriela Medina mira ahí el que está agachado mirando soy yo y el guatón Jorge Budón Vergara el papá de la de la Budón me llegó a emocionar mi señora tenía guardada esta foto y me la trajo en la mañana pero fue algo mágico ese es el antiguo el tecno original con todo su homo chilense que la remontamos me contrató Anita González yo salgo de la reunión donde me miraron como bicho raro mi amigo cuando dije yo me retiro pero estáis loco salgo del teatro Camilo Enrique y en el follé me estaba esperando doña Ana González con Rú María Sotomayor hoy era en ese tiempo no había celular y ella hablaba bien especial te estoy esperando y qué pasa qué pasa Anita que te quiero que te vayas con nosotros al tartufo ya o sea no me demoré no tuve ni siquiera la posibilidad de decir estoy cesante voy a buscar pega no una suerte en la vida yo te digo y he sido pionero porque hicimos los matinales con Jorge Rencorey y Pepe Gichén cuando no había otras cosas ustedes ni nacían éramos grito y plata y no iba muy bien con Iván Hernández con todo ese grupo que salió de ahí bueno ahí salí del teatro no tuve ni siquiera posibilidad de llorar el duelo esto me por supuesto me dijeron de todo claro te retiraste porque tenía todo listo pa 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 no puedo repetir algunas palabras chilenismo pero toda la vida me han dicho cosas no me preocupo hay que tener la cara dura en esta pega ¿por qué? porque lo que te lo dicen te lo dejan por escrito ahí en eso recorte que le voy a facilitar y dicen estuvo mal estuvo pésimo ni les digo uno tiene que tener fortaleza interna pero eso se lo enseñan los maestros hay que ser no ser vanidoso cuando le va bien ni tampoco irse bajo cuando te va mal pues hay que levantarse ¿qué vas a hacer? porque el director te dice delante de todo el elenco y te digo oiga usted ¿va a hacer el papel porque está muy mal o lo saco? es como que te digan en la pega oiga no lo está haciendo bien pero delante de todo la quiero sacar hasta mañana tiene posibilidad es un golpe al ego ¿qué tal? pero hay un método que se llama Stanislavski que es fantástico que te enseña a ser humilde y aguantar todos los los coscorrones envidias zancadillas egos y tirones y perdonen la lata larga pero uno está lleno de anécdotas de historia y de cosas y viene en el recuerdo todo lo que pasó con compañeros con Adriano Castillo las anécdotas pues hubo algunas que él quizá no quiso contar éramos muy éramos muy pobres por ahí tengo la primera vez que fuimos a Manizales Colombia a representar a Chile al festival de teatro independiente aficionado fuimos todos pero había en esa época por ahí tengo el pasaporte uno podía ser uno el titular del pasaporte y podía ir cuatro más personas con uno y eso significaba que que salía más barato ahí estábamos en Panamá porque si no contaba el pasaporte no podemos contar lo que viene a continuación y uno cabro sale a conocer lo harían ustedes Panamá te estoy hablando de los años el 70 recién había salido don Salvador allí en de Cosen en algunas partes nos aplaudían y en otras y les digo no mejor nos cancelaron la ida a Centroamérica no nos quisieron recibir en otras partes y en Panamá lo primero que veo un gran aviso los ángeles no tenían idea de los ángeles negros actúan esta noche en el casino tanto los ángeles negros en esa época eran una locura miren la importancia de los ángeles negros lo ubican ¿no? los ángeles negros entonces yo estaba mirando uno está mirando mirando una tienda y de repente veo que Adriano me hace así Adriano siempre usó una melena frondosa yo andaba de pelo largo pero él usaba una melena grande y veo que lo tienen entonces y decía el pasaporte lo tiene él por mí le decía no muéstrame su pasaporte en esa época andar con el pelo largo era poco menos que ser un desalmado entonces los policías que eran policías le dijeron un pasaporte no lo tiene él no tú sabes cómo es la policía tuvo todo el día detenido tuvo que meterse el embajador fue fíjate por usar el pelo así y por tener no andar con su pasaporte lo pasaba por pobre pero está bien éramos modestos y no alcanzaba el dinero para todo igual nos juntábamos salíamos íbamos veníamos no éramos personas mercantilistas en ese tiempo tener auto nadie del lote auto tenía Leonardo Perucci que era un galán de primer nivel que ahora está en Centroamérica Marcelo Romo que era y era alguna citrola por ahí ¿quién tenía auto? Sonia Viveros sí tenía auto tenía una citroneta nueva que se le había regalado su esposo Álvaro González pucha todo usó utilizado que tenía un FIA 600 éramos nos metíamos 100 adentro no nos digas cómo llegábamos a todas partes o sea en ese sentido éramos personas que nos nutríamos de la lectura de la conversación de las charlas conocimos gente de primer nivel una suerte conocimos a Inochentes Mostakovich que era el primer actor que hizo Hamlet en la versión rusa y si ustedes no han visto Hamlet la versión rusa traten de verla no van a querer ver más cine porque eso ya es algo y en Manizales Colombia conocimos ayer Sobrotoski que era el gurú del teatro pero daba charlas a las 4 de la mañana porque él era bien hacia alternativo andaba con una con una bata con la barba y era polaco así que fuimos a no entender nada no había traductor simultáneo llegamos como a las 4 de la mañana a dormir a su charla con Adriano Castillo y no puede negar a Adriano esta anécdota claro fuimos más bien para decir ah ya está si lo vimos si lo vimos si lo vimos en Manizales presentamos la obra Pan Caliente de María Asunción Requena y otra obra que llevábamos heroica de Buenos Aires Dosvaldo Dragún que era un autor muy importante fue en su época y fíjate que fue la única compañía de teatro porque eran de muchos países que pudo hacer extensión porque nosotros llevábamos el teatro que nosotros hacíamos los demás llevaron un teatro experimental Augusto Boal el teatro brasileño en la maldición de la palabra ¡tá! se apagaba se apagaba todo el teatro y aparecían los actores que agarraban una pantorrilla y gritos y salían fabuloso el espectáculo pero eran cuestiones que ¿cómo lo llevabas tú a las 12 del día? aquí a la esquina pero Pan Caliente que es una obra que transcurre en 24 horas y que él cuenta la historia en una población marginal la historia de una liceana que por X razones no se podía ir a su licenciatura porque no tenía vestido estamos hablando de una realidad chilena que debe existir todavía ahora no tanto pero en esa época era imposible y la solidaridad de los vecinos hace que le hagan un vestido y ella puede ir a la grabación es una obra bien emotiva con música de Jorge Pedrero y Beisa Jorge Pedrero el chino pedrero era esposo de la ley del río y fíjate que esa obra la dimos un 18 de septiembre nos tocó inaugurar el el festival de teatro el cuarto festival de teatro independiente y universitario de Manizales Colombia el grupo chileno abrió la temporada habló el presidente habló la alcalde habló aquí habló allá y presentamos nuestra obra que gustó mucho y al otro día yo bajo al desayuno y Artiro no sabe cómo le ha ido la obra porque están las compañeras tomando su desayuno un montón de diario las lágrimas con las lágrimas se podía hacer el café oye nos trataron tan mal no tengo por ahí yo me nos vinimos a vivir en esta casa que es de un piso porque no puedo pasar el segundo piso entonces se desarmó mi biblioteca que es cinco veces esa que ven ustedes y ahí y era así en un diario así como el Mercurio a toda página ahí en el debemos cuidarnos de grupos como el de Chile pan caliente melodrama del siglo pasado bueno estaba Jorge Díaz en el jurado que tuvo la interesa de defendernos y se armó una polémica que por qué dábamos una obra que no tenía sentido es que es lo que nosotros somos en Chile y que no que los que estaban a favor de Allende y los que estaban en contra de Allende y en ese momento empezaba algo que no conocíamos nosotros que era la guerrilla en Colombia fíjate en los años 70 y estábamos en lo mejor de la función y pum aparecieron unos muchachos que hacían una proclama y se paraban ahora y que la burguesía y después seguíamos la obra nos habían dicho si pasa eso ustedes bueno esa es la anécdota que la verdad es que fuimos con pan caliente pero después nos fue muy bien entonces la llevábamos a las poblaciones Manizales es como Valparaíso así está entre cerros entonces las casas tú tienes la y allá las casas tienen tejado plano porque no es como acá entonces de repente conseguíamos una casa que tenía un sobrado se llama grande que ahí si podíamos hagan aquí la obra y todos los vecinos la gente se ponía en los alrededores y nosotros podíamos hacer la obra entonces hicimos nuestra labor de atención el único grupo Chile y gracias desde bueno día ya falleció pero nos defendieron mucho los intelectuales la única cosa buena que salió la única fue un señor el equivalente a Julio Martínez que hacía comentario y que sacó su columna y que termina diciendo que a él le gustó porque le gusta comer pan caliente en la mañana al desayuno pero no mames mira lo que sucede que le va a pasar a usted en la vida uno siempre pretende retomar cosas que ha hecho que han funcionado y yo ya me dediqué un tiempo en la televisión y me quedé ahí me quedé pensando que hacía y pensé que retomar una obra que presenta problemas que siempre siguen igual en los chilenos los que no van a trabajar el día lunes los que llegan tarde a la casa no llegue tarde a la casa llegue temprano señor le echen la culpa a los tacos ahora que la costanera y todo eso existe el trabajo del empleado público todo existe entonces dijimos montémonos además que siempre María Asunción nunca nos puso problemas por derechos ni nada pues ya había fallecido María Asunción falleció en Lille, Francia y con Juan Quesada retomemos esto y ya invitamos a una actriz Carolina Carrasco de la nueva jornada muy talentosa y con Adriano Castillo y retomamos los mochilenses porque es de fácil factura porque necesitas hacer varios personajes y los conocemos y cada cual hace lo que le sale mejor yo que ya estaba más floco me dejo los médicos y las cosas más facilitas Adriano hacía papel y Juan Quesada le gustaba caracterizar aunque todo programa le ponía a él su su cosa personal y la dirigimos nos autodirigimos y Raúl Rivera nos hizo ahí nomás un una manito de gato como que me echo maquillaje manito de gato y ya yo la produje fuimos al Monte Carmelo que en ese tiempo daba facilidades porque hay un teatro ahí en la capilla una cosa muy hermosa y ahí funcionamos nos fue muy bien ese fue el único ímpetu pero ella no tenía ningún vínculo con la universidad fue una gestión muy independiente no no éramos tecnos usach pero la universidad no tenía plata para Don Ubaldo no 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 pero hicimos eso y como en Santiago pero pero esto fue para tener una obra de extensión rápida que no llevar tremendas cinematografías un camión sino que llegar y partir oye mañana mañana y pueden ir a Melipilla cuando ya si y donde listo y ahora es más fácil ahora grabar grabar esta misma entrevista antes habrían tenido que tener unos tachos inmenos ahora hay una lamparilla una lámpara fantástica una cámara digital me imagino antes no era todo un operativo y esta obra te aseguro que esta obra se vuelve a montar en un tiempo más funciona es como la que le decía Home Home es una obra hecha por un inglés que es una maravilla todos transcurren la guardilla de un estudiante de arte en Inglaterra de una universidad flojo por lo tanto iba a ser expulsado y todo el grupo que está con él somos puros fracasados pero ahí nos juntamos hoy hay que hacer una revolución hay que matar al director y decidimos raptarlo hay que raptar este gallo ahí trabajaba Igor que era el ideólogo y Juan y Juan Quesada era Malcom Scrodi nuestro líder yo hacía el Benjamín siempre me veía más joven por eso ahora me veo más viejo pero antes me veía más joven entonces se hace una mímica de cómo hacer el rapto una obra que nos fue excelente creamos un partido el partido de la erección dinámica nos vestíamos tipo nazi oye era una obra que es actual total contra el sistema anti-establishment así que por eso Homo Chilense además que está en un homenaje a María Asunción Requena que es una autora magnífica ¿Cuál es la obra de la obra si? y además nos damos licencia de hacer obra al aire libre por ejemplo llegábamos un clásico la escuela de las mujeres de Molière vestidos de la época ¿no es cierto? y fuimos a actuar al salado donde nunca llegó nunca nada y no había escenario entonces se nos ocurrió ocupar la escuela ahí armamos un entramado pero había que entrar por una ventana los actores y salir por otra pero el público no se daba cuenta de eso oye quedaban fascinadas la gente nos decían que habrán escuchado ustedes que siempre a la salida la funcionaba ¿y cuándo volven a dar la película de nuevo? la gente la gente fuimos a un mineral por allá perdido un pueblo hundido y se avisaba que en una se salía a avisar por gran obra de teatro que se yo traigan todos sus sillas o sea cada público tenía que llegar con su banquita con su silla si no no tenía dónde sentarse eso contacto directo una vez nos tocó una procesión religiosa que son en el norte hay tanto no cierto de esa cosa de ese sincretismo de celebrar la virgen y faltaba alguien que llevara el anda ¿y a quién le dimos la pega? al guatón budón porque andaba así que el guatón feliz esa interrelación era la que teníamos con la gente también estaba lo formal que íbamos al teatro municipal de Valdivia y había la gente después pero íbamos a todas las entrevistas íbamos a todas partes hacíamos hoy una labor de extensión o sea incluso la obra de Mochilén se está pensando en un tablado porque fíjate que hay un tablado y atrás unos telones colgados o sea algo el actor crea el ambiente la atmósfera la situación escénica te va creando la atmósfera eso tomado un poco del fenómeno dragón la más conocida de dragón es el hombre que se convirtió en perro donde lo importante era el actor en el sentido de que él hacía todos los personajes él creaba a través de mímica y a través de actitud pero esa fue nuestra relación con el público tuvimos grandes experiencias definitivamente si bien el teatro itinerante hizo bastante pero era más oficial iba a los teatros municipales de cada parte nosotros teníamos lo que ahora se llaman talleres pero en esa época era reunión con el público nomás no tenía nombre no la gente se portó con nosotros el público oye es emocionante tú por ejemplo yo hacía un programa de Radio Tanda que se grababa en directo con la Anita González con don Sergio Silva el padre de Esperanza Silva lo hacíamos en el Teatro del Ángel grabamos para Radio Minería y Sergio Silva con su voz hermosa dice y ven un nuevo retoño a Radio Tanda porque mi señora esposa estaba esperando a Felipe Ignacio nuestro hijo entonces lo dijo por la radio al otro día una señora me llevaba unos botincitos tejidos oye eso ahora me emociona que estoy viejo en esa época lo agradecí pero ahora me estaba en recuerdo pucha ¿qué más quieres? ¿qué más le puedes pedir tú? yo recibí de repente unos unas inyecciones de la gente estábamos esperando el tren se viajaba en tren de Punta Aren perdón de Puerto Mona hasta Santiago porque Santiago y Quique ya no existían y estábamos esperando ahí con Adriano el tren pues en el andén de un lugar X cualquiera que digan para el sur y estábamos ahí esperando ¿qué vas a hacer que esperas? no y había una pareja de señores mayores que se notaba que eran campesinos y de repente sin decirnos nada por favor y nos trajeron un sándwich y una bebida no sé si ahora algunos de estos señores de televisión van y le entregan una vez un cabrón chico que es niño chico que se me pegó a la y me había visto y me hacía cariño en la piel y no quería dejarme oye pequeñas cosas como dice Serrat que son las pequeñas cosas y lo pequeño es hermoso como dice Chumager porque es la cadena valor que te va haciendo nuestra solidaridad en el grupo éramos además amigos en la vida real nos veíamos en la casa de uno en la casa de otro hacíamos vida de familiar vida que ahí nos fuimos mancomunando eso te permite hacer muchas cosas si no hay espíritu de trabajo espíritu de unidad no se pueden lograr las cosas y eso el público nos trató siempre muy muy bien hubo por supuesto intelectuales que nos les gustamos porque hacíamos un teatro muy muy doméstico y lo nuestro era lo que somos no más éramos lo que somos esto lo creyó especialmente la María Asunción para mí la Sonia que se llamaba el afuerino porque a mí siempre aparezco en varias partes con guitarra yo tocaba un poco la guitarra y siempre me hacían cantar entonces siempre en las obras me ponían un canto monté tú en la escuela de las mujeres que es una obra clásica que yo hacía pareja con Sonia Vivero por ahí están las fotos Cirilo Vila me compuso una canción tuve que cantar en la ferecilla domada Pato Solobera cántate una canción entonces para mí el canto me ayudó mucho me ayudó porque no todos cantan yo era más o menos finado por eso aquí con el guatón budón cantaba esto lo hicimos en televisión también son dos obreros de la construcción la cumbia de la construcción con un martillo un clavo una tabla puedo construir una media agua y así Jorge Budón Vergara y Pato Villanueva ese guatón budón oye era una gracia es que era una gracia era un drama trabajar junto a él perdón le estoy pegando el micrófono era un drama trabajar frente a él porque se robaba toda la escena por ejemplo Romeo y Julieta no trabajé yo estoy hablando de montaje era el pajecillo de ay cómo se llamaba este actor por Lorena que falleció el tremendo galán de la Chile ah Marcelo Romo salía Marcelo Romo un metro ochenta bello y él traía el botón budón con una espadita velo y chao chao fue el pajemío en la viuda astuta y ha sido un lore inglés vestido con miriñaca enterito y él era mi paj era una risión que no te puedes creer yo no le miraba aparecía Jorge Budón se acababa la escena él actuaba por presencia es como Elena Moreno la gran actriz que le hicimos a Elena Moreno el 63 remontamos los mochiléns para hacerle una gira con ella por todo el país como homenaje a su 100 años de teatro por decirte por lo menos doña Elena Moreno que trabajó en la primera Pérgola de las Flores cantó con Carlos Gardel o sea vamos entrando porque en aquella época las actrices tenían que cantar también la Carmen Barro que se lo llamaba María Nelly era cantante en realidad la Pilleiro también cantaba en esa señorita Trini ayuda mucho porque es parte del quehacer pero yo pienso que la conexión de Tecnos con el público fue una buena mancomunión yo todavía me encuentro cuando salí a la calle ay yo lo vi a usted y me presentan a su hija que tiene 100 años y uno dice ¿cómo esto es tan viejo? no una hija de 40 que cuando nos fue a ver era una niñita hicimos mucho teatro infantil con la Gladys del Río hicimos las canciones para mirar no fue tuvimos más de dos años con esa obra y ahí cantamos y la tan fue el éxito que Gladys tuvo un programa de televisión a propósito de la tía Carola programa infantil donde cantaba fue un éxito pero te digo cuestiones que fueron pasando según los momentos el público es un barómetro es un termómetro importante en teatro se sabe cuando una obra va a ir bien cuando los que trabajan entre cajas que son los que están activando los telones que se yo están entretenidos si están no están entretenidos la obra se no tanto es así y en televisión es igual si el cámara el que maneja la cámara no está conectado con uno estás muerto espero que te haya entretenido gracias dime que así nomás Moliere Jean-Baptiste Paquelam el gran autor teatral el gentil hombre el médico a palo la escuela de las mujeres la escuela de los varones un autor de comedias y él tenía un par de criados que lo asistían no es que tuviera dinero en esa época la gente trabajaba para un gran señor porque tenían un lugar donde dormir y algo que comer no era porque les pagara entonces tenía un par de criados alguien leía la escala sinada la chava y él entonces cuando iba a estrenar una obra él les leía las obras a ellos cuando de repente veía que se se evadían les pregunté ¿qué pasó? no, que no nos gusta que eso no es así lo escribía o sea oye qué mejor testimonio de que la gente el pueblo es el que sabe cuando la cosa va bien si no te tiran manzana en el mejor de los casos el público el actor dice tengo al público en el bolsillo porque ya logra o de repente el público se te va no sé si se lo dijeron los otros actores el peor público era el de Talca no sé por quién Talca horroroso tú llevabas una comedia que sabías que desde la salida te hiciera reír la gente salías tú silencio mortal chuta y uno le ponía más pino silencio terminaba la obra el estruendo era una cosa así apoteósico oye pero no se rieron nada comedia que llevábamos naranja y pera china y la comedia es muy difícil porque tiene un tempo preciso es como el remate del chiste entonces si uno trata de hacer mejor la embarra es tiene una y de eso Adriano les puede haber dicho algo porque él es un rey de la comedia Adriano es tan entretenido y tan es genial este callo es un nombre de teatro con lo que se llama una bestia de teatro lo que le dé lo hace bien es como era la Silvia Piñeiro papel que le dan nada hacer estudio de personajes y uno a veces estaba un mes dos meses este no pues este fue un personaje que me hizo servido la María Asunción el afuerino que está cantando una canción llega la campesina por detrás y escucha y yo la miro y digo eso significa enamoramiento no entonces había esa química y oye y era eso nada más duraría cinco minutos y gustaba aquí estas fotos si que no la tienen esta la sacamos en el en el Museo Histórico Nacional Juan César Astudillo me gustaría que lo pusieran al crédito fotógrafo patrimonial se consiguió el Museo Histórico sí 2002 por ahí pero eso nunca más se va a juntar porque está Adriano Laglady el que habla Osvaldo Lago Juan Quesada Juan Quesada y Raúl Rivera o sea esta vez el Tecnos ¿cómo se dice ahora? 2000 Tecnos 2000 pero estábamos todos llenos de diferentes compromisos y no pudo continuarse con el proyecto ya es muy difícil juntar al Festival de Viejos se dan cuenta que Osvaldo oye cómo se mantiene y ni se maquilla el condenado él hacía todos los calandres tenía una linda voz era el locutor de radio y de la técnica y lo que hacía